... Pues sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar de un programa especial, vamos a dedicarlo al azulejo, pero esta vez se llama Entre el azul de Holanda y el color de Triana. Y nos hemos venido al estudio principal de Onda Cádiz Televisión porque necesitábamos una mesa y desplegar, ya verán ustedes lo que vamos a desplegar en el estudio, porque necesitamos hablar de algunos azulejos físicamente. Y para hablar de azulejos, evidentemente, tenemos ya a un amigo del programa, a un ceramólogo, que es Alfredo García Bortillo, bienvenido. Bien hallado. Decía, bueno, el título es muy largo, Entre el azul de Holanda y el color de Triana, porque hoy vamos a hablar de estos azulejos, que ya hemos hablado del Nazareno, hemos hablado de San Juan de Dios, pero hay tesoros escondidos en las casas de Cádiz, ¿no? Claro, es algo que está pendiente de ver. Hoy vamos a traer aquí una pequeña muestra y vamos a poder comprobar qué hay en los zaguanes, qué hay en los patios, qué hay incluso en el interior de alguna casa. Claro, e incluso alguna que tú no conoces y que te vamos a dar de sorpresa, pero en la segunda parte del programa. Bien, bien. Y esto, él está ansioso también por verlo. Pero yo sé que tú vas a vislumbrarnos, o sea, nos vas a hacer de guía, por una pequeña parte de todo lo que me has enviado. O sea, dentro de las casas de Cádiz, bien sabemos, y seguramente ustedes que nos están viendo, en casa tengamos algo que tiene mucho valor artístico, al menos, ¿no? Claro. Las casas de Cádiz albergan en su interior una cantidad de joyas impresionantes. Y una de ellas es un arte suntuaria, que son los azulejos, la azulejería. Incluso también a veces nos podemos encontrar cosas de vidrio, cosas de metal, la metalicería también. Y nos encontramos a veces con una serie de cosas desconocidas por completo. Yo creo que a lo largo del día de hoy vamos a ver cómo lo que conocemos no es nada comparado con lo que no conocemos. Es como si fuera la punta del iceberg. Lo que conocemos es que está en la calle, que podemos ir viéndolo paseando, que no nos vamos a basar en eso, sino nos vamos a basar precisamente en lo que no podemos ver habitualmente. Exactamente. Alguna cosita de la calle sí vamos a ver, alguna pincelada, e incluso alguna que está en un museo. Y si te parece, vamos a empezar ya, porque tenemos un largo reto en esta hora, que nos ocupa zona historia. Y nos vamos a ir al Museo de la Contaduría, de la Catedral Vieja. Ya saben, tienen que ir a visitarlo por muchísimos motivos, pero sobre todo por uno que vamos a traer aquí. Y son dos armarios, un par de armarios, les pido a los compañeros que vayamos viendo imágenes, un par de armarios que llaman muchísimo la atención. Tenemos aquí fotografía antigua. Bueno, eso son unas fotografías efectivamente muy antiguas. Luego esos azulejos, esos armarios se recubrieron las paredes con unas telas rojas para darle más vistosidad a lo que eran las custodias que albergaban en su interior, la custodia de Ana de Villa, en fin, la custodia del Millón, las dos custodias que había allí. Aquí lo vemos ya, ¿no? Con el azulejo, ¿no? Sí, efectivamente, aquí lo vemos ya. Esto es la situación, digamos, actual de los azulejos. Hay que tener en cuenta que estos armarios, además, fueron donados por Luis Vélez Carbonell. Luis Vélez Carbonell era el pedicuro de los duques de Montpensier. Madre mía. Él llegó a vivir en la calle San José, en lo que hoy día es la Casa Mayor. En frente de San Felipe. Claro, en frente de San Felipe. Y él allí, bueno, pues desplegó su actividad profesional. Pero cuando surge el derribo del convento de la Candelaria, él va a coger y va a dedicarse a coger una serie de azulejos de allí. Y va a revestir unos armarios que él manda hacer con los restos de lo que era el comulgatorio que había en el convento de la Candelaria. Todos esos ángeles que vemos, esa madera preciosa que estamos viendo, son restos, son recortes. Y en base a esos recortes hizo estos armarios. Los armarios los forra y tiene, además, una cosa que es muy interesante. Y es que refleja tanto azulejería de la ciudad de Utrecht, que son los pastores que vemos al fondo, como que son unos pastores que están hechos aproximadamente entre 1700 y 1725. Claro, ahí al fondo a la izquierda con los árboles. Efectivamente. Claro, la derecha es diferente, ¿verdad? La derecha son unos azulejos de paisajes de la ciudad de Ámsterdam. Y esos azulejos de paisajes podríamos fecharlo hacia 1740 aproximadamente. Y Alfredo, estos son primos hermanos de los que están en esa casapuerta de Candelaria, de la que ya hablamos alguna vez que otra. Bien. Por el edificio, digo, porque era la Candelaria. Sí, son también holandeses. Lo que pasa es que los de la casa de Candelaria son unos azulejos de Utrecht también, que son de 1664, son anteriores. Están hechos por Gerardus Van Orr, que es un artífice de la época. Además contienen estos armarios, bueno, las instrucciones, ¿no? Esta custodia es donación de... Sí, de Ana de Villa y Jauregui, que pone además la fecha, que va a coincidir prácticamente... Ahí abajo pone que el armario fue el regalo de Vélez Carbonell. Y bueno, pues de hecho Vélez Carbonell aparece en la guía Rossetti, se ve en la publicidad de ellos, y se ve que él era pedicuro de los duques de Montpensier. Esta es una de las custodias. Esta maravilla, ¿no? Claro, tenían las custodias que había allí, dos de las custodias que hay, y el otro es de Calderón de la Barca, un virrey y tal. Pero vamos, lo fundamental, hablando de la cerámica, son esos tipos de azulejos que hay, porque también hay azulejos bíblicos de dos tipos. Hay azulejos de Ámsterdam y hay azulejos de Rotterdam. Los de Rotterdam son aproximadamente de 1700, y los de la ciudad de Ámsterdam, pues son de 1730 aproximadamente. Bueno, como de una obra de arte, que era... esa iglesia se convirtió en otra, en dos armarios. Impresionante, ¿eh? Cómo se recicla, ¿no? Sí. Ahí he encontrado algunos modelos gráficos, porque hay unos modelos gráficos que son de Israel Silvestre, que era un grabador, que era el grabador del rey de Francia. Y tenemos unas vistas de la ciudad de Roma, que son dos piezas. Claro, y una de la columna de Trajano. Efectivamente, esa es una de ellas, que es la que, digamos, se puede ver el gráfico. Y también hay otra que podemos ver el gráfico, que es del puerto de la ciudad de Ámsterdam, que ese es de los Perel. Además, aquí hay una cosa muy curiosa, y es que en el remuseo de Ámsterdam, que están estos grabados, ponía que era de uno de los Perel. Sí, pero cuando vemos que la pieza original es de 1740, ya los dos hijos los eliminamos por la fecha, o sea, que es del padre, de Gabriel Perel. O sea, que aquí hacemos una adaptación inversa, digamos. Bueno, pues dejamos los armarios en contaduría, nos vamos dando un paseo por catedral, y nos vamos a la calle Compañía. Una casa puerta, o saguán, como dices tú, una casa puerta que a todos nos llama mucho la atención, cuando cogemos por esa calle, atestada de personas, y allí paramos en el número 14, edificio que contuvo el teatro de la tía Norica, primitivo. Efectivamente. Y claro, esta casa puerta es preciosa, la mire por donde la mire, excepto por ese cable, ¿no? Sí, excepto por el cable que está por ahí, pero bueno. Pero no rompe, no rompe el muro. No ha roto los azulejos, efectivamente. ¿Y aquí qué encontramos? Bueno, pues esto es cerámica de Pigman. Pigman, suena a Sevilla, ¿no? Sí, sí, cerámica ya sevillana, es del azul de Holanda al color de Triana. Claro, ese amarillo, ¿eh? Claro. Esto es de tipo neorrenacentista, esa parte que está en el frontal. Y luego además nos vamos a encontrar con una serie de piezas que son de tipo geométrico, son de color blanca, de tipo geométrico, que las hay además cuadradas y rectangulares. Pero lo más novedoso de este zoclo, lo más interesante, es que está hecha la parte de abajo siguiendo unos modelos de cerámica turca. Cerámica turca de Iznik. ¡Guau! Son esos diseños, ese tipo de diseños. ¿Te ha gustado el dibujo? Incluso el rodapié. Mira, ahí estamos viendo cómo en la parte de la derecha hay una parte que han perdido los azulejos. Y eso se debe a que se han utilizado unos materiales hidrófugos. O sea, es decir, que el agua la repele y al repeler el agua, el agua es el peor enemigo que puede tener un azulejo. Le quita la sale, lo destroza. Entonces ha destrozado toda esa parte, que es una pena. Entonces debería reconstruirse porque estos azulejos son, ya digo, únicos. Además, sí, una técnica que es la técnica del cloisonné. No es ni la técnica de azulejo plano pintado ni la de cuerda seca. Es una técnica que lo que hace es que se va, se utilizaba mucho también con el vidrio, porque se iban haciendo como unos, digamos, unos caminitos de metal, como compartimentos. En realidad esto se llama cloisonné, son esos compartimentos, emparedamientos. Y entonces cuando se hacen esos compartimentos, luego, a la hora de los colores, darlos, pues no se mezclan unos con otros. Se quedan efectivamente... Como una vitriera, entendámoslo así. Se llama también de alveolo, se llama también una técnica de alveolo. Y bueno, pues esto es una auténtica pasada, este zaguán. Claro, veíamos aquí estos típicos renacentistas, medallón, ¿no? Exactamente, los medallones. Con un supuesto héroe o deidad, ¿no? Una deidad femenina. No, generalmente representan eso, deidades o bien a lo mejor hay veces que se ponen emperadores. Mira, en el interior hay unas piezas bastante interesantes de cuerda seca. Y he visto que en algunos casos estaban empezando a quitarlas para reemplazar estos azulejos. Eso es una cosa que es desgraciadamente muy frecuente. Y es que los paramentos, al estar ligados a lo que es la arquitectura, es muy fácil que vayan a retirarse para colocar otros. Pero esto es una pena, ¿eh? Claro, y los compañeros de yesería, ¿no? Sí, bueno, esto está tomado un modelo de yesería, pero estos son azulejos. Ah, también. Estos son azulejos de los tipos geométricos que antes comentaba. Y esta es la parte del rodapié, la parte de abajo, que como veis son motivos, son motivos turcos. La ciudad de Iznik, más conocida, está en las cercanías de Nicea, ¿no? Nicea es más conocido porque el 326, el concilio de Nicea, cuando se coge a Arrio y se le da de lado, se crea el credo, ¿no? Ahí es cuando se crea el credo. ¿Ves? Aquí hay una pieza rectangular también que es del mismo tipo. Y esto lo podemos fechar entre 1890 y 1900. Es pigman en estado puro porque podemos ver todo este tipo de azulejería concentrado en este zaguajo. Bueno, el que normalmente está abierto por las mañanas, nos podemos asomar sin molestar, siempre con respeto y ver esa maravilla en directo que recordemos que un paseíto caritano es lo mejor que uno puede hacer. Hombre, los vecinos son muy amables. Sí, sí, ya digo por eso. Respeto, silencio, pero nos vamos a ir ahora, vamos a pegar un salto, nos vamos a las Carmelitas. Bien. Evidentemente los conventos, las iglesias poseen muchísimo patrimonio de azulejo, de azulejería. En este caso las Carmelitas, y vamos a hacer una breve visita, tienen una Virgen del Carmen en su interior. Bueno, esta es la Iglesia del Carmen. Pero es una localidad exquisita, ¿no? Ahora la vamos a ver más de cerca. Sí, sí, son unas piezas magníficas. En este caso, fijaos que la imagen es la típica, la típica imagen de la Virgen del Carmen, sacado todo de los mismos grabados. Sí, sí, la efigie es la que vamos a ver incluso hoy otra vez más. Hay unas obras que están aquí en el interior, que son de José Macías, hay otras obras más para adentro, y fuera, hay una pieza que es un poco excepcional, porque está hecha por González Rey, y está hecha en terracota vidriada, es en relieve, y nos recuerda un poco, porque él está inspirado en ello, nos recuerda de la robia, ¿no? Porque tiene ese marco redondo de frutas y el fondo. Y tiene una particularidad, y es que no está pegada a la pared. Está situada sobre una plancha y la plancha es la que está fijada a la pared. Eso es muy interesante, porque en muchas ocasiones cuando se quita el azulejo se parte. Si quitamos la pieza completa, ya no partimos el azulejo, sale la plancha y ya no partimos el azulejo. Entonces, en ese caso, se ha actuado muy bien. Y eso fue porque en principio se colocó ese retablo por la calle Bendición de Dios, y hubo una protesta por parte de la Junta de Andalucía, hubo que quitarlo porque no era el lugar de ubicarlo, puesto que aquello tenía bien de interés cultural, o sea que una protección determinada, y entonces hubo que colocarlo en otro lugar. Lo retiraron y entonces ya fue cuando decidieron colocarlo sobre esa plancha, que yo recomiendo que en muchos casos se haga. Yo estoy viendo obras nuevas que están haciendo, que han colocado retablos, y los retablos se van cayendo, y es una pena. Claro. Porque, claro, no tienen... Y al estar fijado sobre la plancha ya... No hay problema. Eso no hay problema. Cogemos ese consejo. Nos vamos ahora a un sitio que muchos habremos visitado en fiestas, sobre todo navideñas, cuando se puede abrir el Palacio, para su presencia, Plaza de San Antonio, la Casa Aramburu. En el Palacio de la Aramburu, de la banca, que sufrió muchas remodelaciones, creo, ¿no, Alfredo? Sí, sí, esto ha estado sufriendo... Continuas. Continuas remodelaciones, ha habido muchas personas que han habitado la casa, gente de Madrid, gente de distintos lugares, y últimamente está ahí un... ha estado un grupo de teatro. Exactamente, por eso decía lo de Navidad, de ida y vuelta. Efectivamente, de ida y vuelta. Con los cuentos de Navidad. Y además ellos hacen rutas... Pero, claro, en un escenario. Un escenario prodigioso. Vamos a ver las imágenes, sobre todo de la zona de la escalera, aunque tiene, evidentemente, las habitaciones son increíbles, pero la escalera está rícamente ornamentada. Eso está realizado en la década de los años 10 del siglo XX, y el autor es José Recio del Rivero, que es un... que trabajaba con una de las fábricas de los Mensaques, Mensaques Ibera. Y es magnífico, como veréis, está hecho en cuerda seca. La cuerda seca tiene la particularidad de que se traza con un pincel que tiene óxido y está mezclado con una materia grasa, y luego nos deja pasar de un lado a otro lo que son los distintos colores. Y llamamos la atención... El nazareno. El nazareno. La primera imagen del nazareno en azulejos que conservamos en Cádiz. Estamos hablando de la década de los 10, aproximadamente de 1915, y bueno, pues es la primera de las que se conservan. Toda la escalera, además, tiene ricos ornamentos, están basados un poco en grotescos, en una serie de animales también, a veces que son animales fabulosos, como los grotescos y todo eso, y es algo verdaderamente excepcional poderlo visitar. Bueno, además, creo que el escudo nobiliario de la familia, claro, tienen que... en la banca Aramburu, ¿no? Tienen el pasado que los quieren hacer notar. La verdad que sí pueden visitar el edificio, con la mireña, cuando hay exposiciones, yo les animo desde aquí, es una de las grandes joyas que antes no sabíamos que existía, ahora que se puede visitar, la podemos, bueno, lo podemos observar. La podemos gozar. Claro que sí. Nos vamos, nada, a donde estaba el diario de Cádiz, en la calle Ceballos, en este caso, donde vamos a encontrar otro ejemplo de cuerda seca, ¿no? Sí. Esta técnica. Aquí tenemos esta técnica de cuerda seca, es una imagen del Cristo de los Afligidos, que se encuentra en un patio. Precioso patio. Precioso, tiene un tejaroz, además el Cristo de los Afligidos, bastante curioso, y está hecha en cuerda seca. Esto lo hizo una señora que vivía allí, que era devota de los afligidos, hacia el año de 1920. Está muy, muy bien conservado, el azulejo, y la sobrina vivía hasta hace poco tiempo allí, en lo que era el patio, la casa aquella, y ahora creo que estaba en obra. Me llama la atención el fondo negro. El fondo negro, porque es una cosa que, eso lo tienen otras obras de Afligidos. Yo rescaté una que estaba en un anticuario de Écija, que provenía de aquí, de Cádiz, y también tiene el fondo negro. Era una muy similar a la que está en la parte de atrás del camarín de los afligidos. Después ha habido otras muchas que se han recuperado. Por ejemplo, yo sé que Joaquín Lamec, que es también de la Cofre de los Afligidos, rescató también otra pieza importante y grande de esta devoción gaditana. Pues mira, de la calle Semayo nos vamos a ir ahora, Alfredo, a otra calle, no muy lejana de allí, que nos vamos a ir a la calle Cervantes, donde otro de los patios. Si es que tenemos maravillas dentro de las casas de Cádiz, hay que conservar, hay que conservar y mantener, que es lo complicado. El número tres, si no me equivoco, vamos a ver, desde un cuadro a unas fuentes. Bien, aquí el dueño de la casa en ese momento se gastó el dinero en Buenos Azulejos. Y vamos a ver qué cuadro en concreto, porque estás representando... Sí, la toma de Granada. Es la toma de Granada de Pradilla-Ortiz, que hoy día está en el Senado. Esto es un encargo que hace un marqués en representación del Senado. Lo hace en el año 68, 1868. Luego tarda varios años en hacerse y es una obra, la original, el cuadro original, que se va a exponer, incluso, bueno, lo hace un pintor que vive en Roma, que es Pradilla. Luego se va a exponer en Múnich y en 1889 se expone también en París, cuando fue la exposición universal de París. Esta obra, que es un poco fantástica, puesto que lo más probable es que la reina Isabel no estuviese presente. De hecho, cuando se hace la primera rendición, lo que son las llaves, sucede una cosa y es que en el Palacio de Comares recibe Boabdil al comendador y el comendador le rinde pleitesía todavía. Todavía él es rey de Granada, pero en el momento que le rinde pleitesía y termina, ahora él le entrega las llaves y es el que le rinde pleitesía al comendador. O sea, que fueron de una cosa a otra. Luego también hubo otra escena, la segunda, pero ya en esa segunda, que ahí estamos viendo además, que era una influencia además muy interesante en el cuadro de Pradilla, puesto que las armaduras, los ropajes, los brocados, los animales, el barro del camino, todo eso queda reflejado y sacrifica un poco el aspecto histórico por lo que es ese naturalismo luego en la escena. Pero es una obra magnífica. Pues sí, y magnífica es la fuente que hay en el mismo patio. Es una fuente también de mensaje, hecha en la casa de mensaje, que además es del año 1932, tiene un colorido precioso. Los ángeles, las frutas. Y el jardón de arriba de flores, o sea, el ramo tiene una calidad, o sea... Todo tiene una calidad extraordinaria en esta fuente. Yo creo que es la fuente con agua además, vertiendo agua, que yo creo que es la más bonita de todas las que hay en Cádiz. Hay otra también muy interesante, es la calle Antonio López, que es la de la casa de Ramón Grosso Portillo. Este, 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 el ramo de flores. Este, el ramo de flores es excepcional, es excepcional. Y además aquí también en esta casa hay una Virgen del Carmen, que también es de mensaje, que también está hecha en cuerda seca. Es un patio, yo diría que para mi gusto es el patio más bonito que tiene Cádiz. Bueno, bueno, de eso haremos un ranking, porque puede, puede presentarse batalla aquí. Y si te parece ahora, antes de irnos a publicidad, que queda un ratito, nos vamos, vamos a visitar dos conventos. Nos vamos a la calle Costa Rica, al barrio de San Carlos, donde vamos a ver otro zoblejo, también de una Virgen, evidentemente tratándose de un convento, pero un tanto diferente a los demás, ¿no? Incluso, bueno, tiene, tiene eso escrito debajo, le pido a los compañeros que veamos. Sí, bueno, hay dos, uno de ellos es, bueno, el que vamos a ver primero, es el de la Divina Pastora de las Almas, que tiene debajo, bueno, pues está la dedicatoria de la Divina Pastora de las Almas y todo esto. Y está hecha en cuerda seca y mixta, porque también tiene azulejo plano pintado. Cuando las piezas, además de tener una técnica, utiliza otra, se dice mixta, ¿no? Claro, es mixto. Entonces, en este caso es cuerda seca y azulejo plano pintado. Ahí tenemos como, es un recuerdo, ¿no?, de la Divina Pastora de las Almas. Y enfrente justo, enfrente de este azulejo, que es de la década de los 30, nos vamos a encontrar con otro zaguán, que es el que tiene a la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen en cuerda seca, que es del año aproximadamente 1920. Y ese está al lado del obrador de las Carmelitas. Es decir, cuando uno va a comprar allí algún pastelito o alguna cosa, está viendo esta pieza en cuerda seca, que es la, digamos, que podríamos indicar como una de las primeras en cuerda seca de la Virgen del Carmen, que es en Cádiz. Claro, que creo que es la siguiente muestra que tenemos. La pido a los compañeros que me la dispongan. También, claro, de la calle Costa Rica. ¿Este sería? Esta es la del zaguán del obrador. Es la que acabo de hacer referencia a ella. Y la que he indicado que es de cerámica Montalbán. Y estamos hablando de los años 20, ¿no? Claro, dentro de los conventos, evidentemente, hay dispuesto una serie de... Hay muchas piezas. Hay una cosa muy curiosa y era que cuando había un guía en Cádiz que lleva a unos holandeses al convento de Montañés y les enseña, les dice que allí dentro había unas piezas y no las pueden ver. Y son unas piezas holandesas. Les saca fotos a través de una cámara la monja que está al cuidado del obrador y cuando lo devuelven y llegan a Holanda, ven que son unas piezas de la ciudad de Utrex de 1750. Y todavía están allí dentro. Hay tesoros. Hay tesoros todavía por descubrir. Aquí la vemos. Magnifica la calidad. La verdad que increíble. Bueno, hemos pegado un pequeño repaso, Alfredo. Alfredo, hay muchísimos más. Tú me enviaste cantidad infinita, evidentemente, por ejemplo, en San Juan de Dios, no la iglesia. Bueno, el geriátrico. El geriátrico. El geriátrico tiene además un panel de unos 120 azulejos holandeses que están hechos entre 1720 y 1730. Que provienen, claro, del mismo hospital. Y hay también un cuadro interior que es una obra de Facundo Peláez, que es un pintor que estuvo durante una serie de años en relación con Kiernan. Kiernan es discípulo de Kiernan. Kiernan es uno de los mejores pintores que ha habido en toda la historia del siglo XX, junto con Alfonso Chávez y dos o tres más. Y él empieza a trabajar. Y es un cuadro que refleja cómo está San Juan de Dios salvando a los enfermos por un incendio que ha habido en el Hospital Real de Granada. Es un incendio que tiene lugar en el mes de julio del año 1549. El 3 de julio de 1549. Él se ve obligado a sacar a estos enfermos a la calle para librarlos. Y está basado en un cuadro que se realiza en 1880 por un pintor que se llama Manuel Gómez. Y que está en el Museo de Bellas Artes de Granada. O sea, relata un hecho heroico, ¿no? De este caso del santo. Y además un hecho histórico que ocurrió. Un hecho histórico que ocurre y que además es un lienzo, está copiado del lienzo, ¿no? Pero muchas veces de todo esto que yo hablo de las pinturas que son la base de los azulejos o bien el grabado que es la base del azulejo, yo digo que es el alma del azulejo, ¿no? Porque está hecho el azulejo a imagen y semejanza de lo que es la obra gráfica, ¿no? De la que deriva. Bueno, pues, Alfredo, vamos a frenar aquí, nos vamos a ir a unos consejos publicitarios, pero por favor, no se pierda la segunda parte, porque vamos a entrar en un lugar, quizás conocido por algunos, de Cádiz, evidentemente, no es un búnker, pero vamos a entrar en una de esas casas con un tesoro dentro. Un tesoro en sus paredes que esta mañana nos han recibido y la verdad que lo hemos alucinado un poquito. Nada, unos cuantos consejos publicitarios y volvemos enseguida. Pues nada, ya estamos aquí, hemos vuelto, unos cuantos consejos publicitarios y ahora viene, bueno, la medio sorpresa, porque Alfredo, por fin va a haber un edificio que todavía no habías logrado conquistar, ¿no? No, no había logrado llegar, cuando me he enterado que estaban las imágenes y eso me llevaba una grata sorpresa, porque durante mucho tiempo intenté entrar, no se podía, pero ahora creo que han cambiado las personas que están allí, que son muy afables y tal, y creo que es una cosa que merece la pena que se conozca, porque ahí hay unas piezas que son... Maravillosas. Son muy bonitas. Desde aquí, evidentemente, agradecer a Izquierda Unida en su sede, su sede de la calle Sagasta, esquina con Santa Inés, que nos han abierto las puertas y hemos podido grabar, incluso muchas imágenes se han quedado fuera, nos hemos visto abrumados por la cantidad de material que había que grabar, y bueno, hoy van a tener un pequeño resumen de todo lo que guarda este tesoro de este edificio, que tiene su historia particular, que habrá que estudiarla, ¿no, Alfredo? Hombre, esto hay que hacer un estudio muy detenido, puesto que hay muchos tipos de cerámica, yo he visto que hay cerámica que retrata cuadros de Goya, eso se ve desde fuera, desde lo que es el patio, se ven unos pequeños azulejos con cuadros de Goya y otros pequeños azulejos con escenas del Quijote. Si te parece, vamos a meternos allí, en la sede de Izquierda Unida, en una casa que siempre llama mucho la atención, vemos aquí, evidentemente, para que ustedes la localicen, es esta que tiene la retícula, parece que son azulejos, pero no, es la de la derecha, la amarilla, y la tenemos allí, bueno, la casa puerta Saguan es muy bonita, con las yeserías, mantiene azulejos, pero uno no se hace la idea. ¿Qué es lo que va a haber dentro? ¿Qué es lo que va a haber dentro, evidentemente? Su dueño, un enamorado, evidente, del azulejo, seguramente con mucha relación con Sevilla, empezamos con... Aquí tenemos los azulejos de tipo quijotesco. El Quijote. Estos azulejos, generalmente los hacía Mensaque, había algunos que también los hacía Ramos Rejano, yo creo que estos son de Mensaque. Hay una colección tremenda de estos azulejos, un instituto de un pueblo de Málaga, que es el Instituto Gaona, que tiene 830 escenas distintas del Quijote. Madre, el Quijote entero. Tiene ordenada, tiene el Quijote, la primera parte del Quijote está entera, relatada con distintas escenas. Y además hay otra cosa, y es que los cervantinos hicieron que, unos modelos muy parecidos a estos azulejos, se declararan bien de interés cultural en la fonda de la estación de Alcázar de San Juan, porque tenían una colección también importante de esta azulejería. Mira, aquí ya hay unos, estos azulejos que son ya un poquito más grandes, me recuerda, no se parecen en nada, pero recuerda también que hay unas escenas cervantinas que están en la calle José del Toro. En la calle José del Toro hay un zaguán también en el que hay escenas cervantinas. Aquí ya estamos viendo, la parte de arriba me parece ver unas letras. Sí, las vamos a ver ahora de cerca. Las vamos a ver de cerca, ¿no? Esas letras que estamos viendo probablemente sean en relación al comitente, o sea, al que hace el encargo. Claro. Esto tiene pinta de haber sido una casa en la que debió de vivir alguna persona que tuviera una profesión liberal, digamos, un médico o un abogado. Según me comentan, sí, parece que sí, hay que investigarlo, pero bueno, está lleno de personajes mitológicos. Claro, son personajes míticos. Esto también es de Recio del Rivero, que es el pintor al que antes hacíamos alusión cuando hablábamos de la casa Arámburu. Como veis, es muy parecido todo lo que ve. Ahí pone algo como de la fuente, ¿no? De la T o T de la F. Podría ser de la fuente o podría ser algo así. O Fernando de la Torre. Podría ser, claro. Ya investigaremos y... Bueno, las dos caras aparecen ahí. Las caras son magníficas. De los tipos que se manejaban en esa época, entre 1910 y 1920, por este autor. Mira, en la escalera precisamente... 1911, pero ya este zócalo es distinto. Es distinto. Este es un zócalo neorrenacentista. Fijaos cómo ahí varía. Vemos que también... Creo que también podríamos hablar de cuerda seca, porque me ha parecido ver el relieve. Pero vamos, aquí hay una serie de piezas distintas. Cada vez estamos viendo cosas... Vamos, yo no conozco esta zona. Me está sorprendiendo porque yo no... Esto también es una Virgen del Carmen, que también es de Recio. Lo que es de Recio. Y está hecha en cuerdas secas en esa misma década. Y la fábrica de José Mensaque, Sevilla, estaríamos hablando de esa década, de entre 1910 y 1920. Ahora lo vamos a ver, porque está fechado, en la siguiente firma... Ahí dice, que creo que pone 1911. Si no me... O sea, estaba yo en lo cierto, Tom. Estaba en lo cierto. Estaba en lo cierto. Que eres. Y mira cómo pone Recio. Pone Recio, que es... Efectivamente. Así que... Lo que sí vemos en... Bueno, y hay un gran poder que tenemos aquí, que este ya es de otra casa. Sí, este debía de ser... Probablemente aquí hayan vivido varias personas y hayan ido... Y estás implementando. Cambiando y hayan ido cambiando los zócalos y poniendo unos zócalos distintos de uno a otro. Porque además me parece recordar que el zócalo que hay, que hemos visto antes, que tiene esos personajes neorenacentistas, tiene un colorido que no se pega, no se parece a nada. No es algo... En cámara, desde luego, no refleja lo que vemos con los ojos. Es impresionante el colorido. Esto sería la parte de la entrada, que hay mucho más en la entrada. La verdad que el ojo capta mucho más que la cámara. La escalera, uno se ve abrumado por tanta cenefa y garabato. Pero claro, nos llevamos una sorpresa también, Alfredo, en la segunda planta. La segunda planta, que también tiene, bueno, una azugelería un poco más básica. Bueno, básica. Sí, bueno, que no es tan historiada como la... Exactamente. Más de greca, más uniforme, digámoslo así. Pero en esa sala que ven ustedes al fondo, que son oficinas de Izquierda Unida, en este caso, pues nos encontrábamos, aquí lo vemos, ¿no?, con algún demonio, ¿no?, que se le llama, ¿no?, un poco así en la cenefa. Cuando llegamos a esa sala... Son más modernos, son otro tipo de... Pero yo me encontré con algo que no había visto, porque esto sí lo hemos visto en otros palacios, en otras dependencias, de, bueno, a lo largo de lo que es el patrimonio andaluz, ¿no? Sí. Aquí. Claro, yo entro en esta sala y es muy diferente a lo que acabo de ver antes. Muchos personajes... Claro, bueno, esto es más costumbrista, ¿verdad? Sí. Estos son personajes que van a relatar un poco escribiendo allí al cura... Ahora, ahora los vamos a ver de cerca, porque yo, sobre todo, lo daté por una cosa, es que hay un futbolista, aquí, de azul y amarillo a rayas, que bien podría ser del Mirandilla. Claro, si es de la época... Si es de esta época estaríamos hablando del Mirandilla. Muy cómico, porque está recibiendo un balonazo en la cara. Y es un poco casi de tebeo. Sí, son caricaturas, ¿no? En este caso, las que estamos viendo aquí. Luego hay otros más serios, como una señora que lleva, pues, un aparato para limpiar, el torero, ahí la vemos, ¿no? Sí, lleva un lebrillo, ¿no? Con un lebrillo, con un lebrillo. Una madre enseñando a un niño a andar, un caballero, una persona más... El torero que le tiran una manzana en la cara. El torero que nos ha hecho buena faena. Una botella, me dicen desde arriba una botella, que lo ven mejor que yo. Y vemos ahí de todo, todos los personajes, una señora tocando la guitarra, todos los personajes que quizás... Un personaje de la época, además. 1910, 1920, por la vestimenta. Sí, sí. Y la verdad que es súper curioso. A su vez, continúan las escenas del Quijote. Que continúa, continúa, ¿no? Con Dulcinea ahí acompañada. Antes yo hacía mención a la calle José del Toro, porque en la calle José del Toro hay unas escenas cervantinas que son modernistas, además, si nos fijamos en lo que es el diseño que tienen aquellos y que además reflejan escenas del Quijote que, por cierto, las escenas están puestas con un número que no se corresponde realmente a la versión primitiva del Quijote. Para que tú me garra. Bueno, el capítulo 38 y el 39. Y no es. El capítulo 3. El que es la escena del león, el que es el modemambrino. O sea, son las escenas fundamentales del Quijote. Aquí hay un chiquillo, llegámoslo así, de pantalón corto que indica que todavía está en la adolescencia. Ha pasado a ser hombre. Vemos muchísimo. Muchos personajes parecen como de una obra de teatro, como un sainete de la época y la verdad que es que... Llama la atención porque recuerdo un poco también algunos tipos de azulejería que en Holanda se hacía que se colocaban blancos y entre los blancos se colocaban personajes. Ajá. Y en ese caso eran, en el caso de Holanda eran personajes de guerra. eran soldados, gente a caballo. En este caso lo que estamos viendo aquí son personajes de... Bueno, nada más que tenemos que ver el soldado, claro que... Sí, sí. Hemos pensado que quizás sea un cuarto infantil porque incluso por la casa veíamos lo que era el cuarto de baño porque se nota la azulejería blanca aunque también tenía ornamentación y quizás, bueno, en esa segunda planta que estarían los dormitorios... La segunda planta que no vivirían ellos porque tú sabes que en Cádiz existía la costumbre de que los propietarios vivían arriba. ¿Arriba? Se nota... Que deberían de vivir abajo porque a medida que va siendo uno mayor va costando más trabajo subir. Pero el piso tenía más luz aquí, debido a... Aquí vemos a la derecha una persona obesa y a la izquierda y no se aprecia bien porque una persona pues más delgada pero con su sombrero de copa. Muchos personajes que, bueno, quizás tendrían modelo real o no. La verdad que es una cosa que desde aquí te encargamos ya... Sí, sí, se puede hacer un catálogo detallado con todas estas escenas. Una revisión, me decían que algunos se habían perdido porque el edificio de al lado se tiró. Entonces las lluvias se filtraron por la pared y tuvieron que sostener, nunca mejor dicho, algunos de ellos aunque algunos se pudrieron, pero han hecho todo lo posible desde el Grupo de Izquierda Unida por mantener este patrimonio que tienen en este edificio que por fuera, bueno, pues es una casa más de Cádiz pero por dentro y mucho más, que no les hemos enseñado muchísimo más que tienen allí. Es una de las casas así que refleja en su interior una azulejería preciosa. Si esto sucede que llega un señor que no le interesa, que no le gusta y dice voy a poner los azulejos de tal y pone compra en donde sea, unos azulejos los cambia, nadie dice nada pero se pierde algo que realmente es un tesoro para la ciudad porque que haya esto que sea de 1910 indica que hubo una preocupación de unos propietarios y eso hoy día además esos azulejos son una obra de arte. Es que lo son, es que lo son. Los amigos de Sevilla de la asociación Nicoloso Pisano a la que yo pertenezco ellos han logrado o están logrando que se declare bien de interés cultural la cerámica de Triana y es que realmente es un patrimonio porque además todo lo que tenemos por aquí recombrada y conocida mundialmente. Nosotros tenemos aquí la suerte de tener cerámica de Holanda y tener cerámica de Triana. Incluso todo lo que hay por los pueblos cuando hacen algo se puede decir es de Triana pero no es de Triana aquí tenemos una sobra que hay una Virgen del Carmen que está en la calle Honduras por ejemplo que es de Antonio Linares Rodríguez Antonio Linares Rodríguez es de Villamartín o sea estuvo trabajando en Villamartín no es que fuera de Villamartín pero él estuvo trabajando en su alfar de Villamartín y ha hecho muchas cosas para Cádiz. Pero de estilo ¿no? De estilo sevillano digamos ese amarillo ese azul exactamente que es un estilo bueno que llama la atención por su colorido y ya digo que o estamos en vías de que se catalogue a la cerámica triana como bien de interés cultural y tenemos la suerte de tener obras de Quierna de Alfonso Chávez de los más prestigiosos autores de la cerámica sevillana. Y lo que hemos perdido pero bueno ahora llegaremos a eso porque vamos a dejar la sedisquedonida que allí se ha gastado con Santa Inés que estará en estudio ya Alfredo ya tiene la habilidad de conocer ya me lo llevo apuntado volveremos volveremos y nos vamos a ir ahora a un lugar en la calle Rosario Cepeda una calle llena de historia que desemboca justo enfrente del hospital de mujeres que no vamos a hablar de él hoy que dentro de cerámica tiene mucho lo siento Alfredo pero no porque son dos vías cruces y es mucha cosa mucha cosa pero Rosario Cepeda si tenemos bueno algo con mucha historia sí o sea todo tiene mucha historia en esta casa es un patio que está en la calle Rosario Cepeda y que tiene una imagen que es Tobías y el Ángel que está basado en un cuadro de Rosales ese cuadro de Rosales que se hace en 1858 60 está influenciado por los nazarenos alemanes es un cuadro realmente extraordinario que tiene muchos pentimentos tiene muchos arrepentimientos esta es esta es la cerámica es que es muy diferente es muy diferente a lo demás porque esto lo hace un escultor y ceramista que se llamaba Sebastián Aguado Portillo Sebastián Aguado Portillo es un ceramista que va a nacer en Jimena de la Frontera en la provincia de Cádiz como podemos ver y en esta provincia nace en 1854 él luego va a tener aquí en la calle Valverde número 6 llega a tener un estudio de escultura cerámica de todo lo que y vidriera porque este señor que es el autor del retablo estuvo colaborando haciendo las vidrieras restaurando las vidrieras de la Catedral de León estuvo también en la facultad de medicina de Madrid vaciando igual que en el Museo Arqueológico Nacional y suyas son por ejemplo las cerámicas que hay en las estaciones del metro de Madrid de Sol del Retiro y de Antón Martín las que vemos allí puestas en las paredes son de él hay muchos que son de él y bueno pues este hombre llega en 1902 a instalarse en Toledo ahí tenemos ya el porqué de este color distinto es una cerámica y él en 1902 se hace cargo de la escuela de oficios con las técnicas de cerámica y del vidriado y de vidrio perdón y de vidrio en la ciudad de Toledo en 1902 porque esto es de 1927 aproximadamente el cuadro original sí nos guarda el mismo claro coloreado claro él ha hecho una interpretación o él es un artista él es un creativo entonces lo que hace es una interpretación del cuadro el cuadro que ya digo que está influenciado por los nazarenos alemanes por ese arco de medio punto los colores los paisajes del fondo esa dulzura que emana y refleja el momento en que Tobías es sostenido por el arcángel Rafael que le dice no tengas miedo y coge el pez que está en el río con la hiel de ese pez luego va a curar los ojos de su padre de Tobías que ha quedado ciego y lo va a curar por eso se dice muchas veces que San Rafael que es este ángel es el ángel médico porque él siempre es la medicina de Dios siempre es el que está cuidando a las personas y todo esto y esto es un reflejo del ángel de la guarda está dedicado este cuadro a Rafael Bernal Díaz está dedicado era un médico sí, sí dice a mi amigo Rafael Bernal Díaz que es un oftalmólogo que además vivía en esa casa que en esa casa además estuvo la administración de la hoja del lunes y los talleres de hueco grabado que llevaba Francisco Armida pues él estuvo viviendo viviendo allí y es muy conocido el Benalú ¿por qué? sí señor porque él va a ser uno de los descubridores de la cueva del Tajo de la Figura él junto con los hermanos Velas aquí ya mezclamos otro zona de historia que fue el de el de prehistoria donde hablamos del Tajo de la Figura o sea, este señor estaba presente él es el que avisa a la facultad de prehistoria y ya después cuando vienen aquí los especialistas cuando ya empieza a venir aquí Pacheco cuando ya empiezan a venir los grandes especialistas y los vemos a él en la foto lo vemos a él en la foto lo vemos con los hermanos Velas y un párroco que había que era de aquí de Cádiz que también va mucho con él y él además también muy conocido en Benalú de hecho tiene allí una calle la calle del doctor Rafael Bernal porque él era muy muy amigo de la Marquesa de Negrón de María del Carmen Hidalgo Marquesa de Negrón que son los que van a edificar la iglesia de Benalú desde el año 1915 hasta 1933 que es cuando se finaliza de hacer una fecha además 1933 muy cercana a los sucesos de Casas Viejas y todo había un profesor que era Salustiano Gutiérrez Baena que era profesor del Instituto de Allí que tiene hecho un magnífico estudio de todo lo que es esta época del Tajo bueno de todo lo que es Benalú pero concretamente cita cita todo lo que con fotografías en las que se ve a Rafael Bernal que va con otros a caballo y él va de pie llevando su caballo hay otras fotografías en las que se ve en la parte de abajo de la cueva en fin hay una serie de documentos gráficos impresionantes entonces llama la atención por varias cosas porque refleja un cuadro muy importante como es un cuadro de Rosales que se conserva hoy día en el Museo del Prado porque además está hecho por un especialista que es un ceramista de Toledo que está en Toledo o sea que es una obra que no tiene nada que ver ni con la cerámica de Triana ni con ninguna otra cerámica y después también porque se le dedica un hostalmólogo que por eso lo de Tobías y el Ángel con lo de y el de los ojos lo dedica un hostalmólogo que además es un personaje en Beralú y en la provincia claro claro bueno impresionante todo lo que guarda un retablo cerámico que está en un patio de una calle del centro de Cádiz es que todas las cosas nos cuentan una historia no siempre de una simple mirada no podemos aprender hay mucho más hay mucho más hay que investigar siempre hay que meterse en el fondo ahora sí que nos vamos a ir a la calle nos vamos a plaza de mina la plaza para mí la más bonita otra pelea la más bonita de todo Cádiz porque en una de sus fachadas encontramos ahí no esto es una joya no es una fachada cualquiera tampoco no no esta casa tiene su historia claro y aquí tenemos mira esto es la parte central de un frontal de altar que está guardado además que hace esto allí está guardado además con un cristal deben de estar estas cosas muy protegidas esto es de finales del 17 por el fondo que tiene ese fondo dorado nos da idea de que finales del 17 pero es de ahí y es del antiguo convento de San Francisco la procedencia por eso es un frontal de altar se ha rescatado este trozo de un frontal de altar más amplio más grande que debía de haber allí es que hay que recordar que aquí en Cádiz había muchas cosas en el convento de San Francisco que se han perdido y una de las cosas eran los azulejos azulejos holandeses que ya hablaban de una pasión que se había perdido allí en el convento de San Francisco toda una gran colección que está citada por el cónsul francés la Ligue en 1890 y entre todas las cosas bueno en la misma iglesia de la Merced había un zócalo que era el zócalo hecho por Hernando de Valladares y eso se ha perdido y Valladares en el siglo XVII es también en Sevilla hablar de Valladares es hablar de todo el siglo XVII en la cerámica de Sevilla y hay infinidad de cosas que se han ido perdiendo una de las cosas que se han ido perdiendo la Calle Pastora lo de la Calle Pastora no tiene nombre en la Calle Pastora número 6 hay una pieza de una inmaculada que no sé si la tendrás ahí ahí la tenemos ahí tenemos la Casa Puerta la Casa Puerta no se parece en nada a lo que hay se ha puesto una pared y habrán dicho ahí esto es una cosa antigua que hay aquí vamos a quitarlo lo que no saben es que esto es del siglo XVIII y que es de uno de los grandes ceramistas del siglo XVIII no voy a decir aquí el nombre porque estoy ahora a punto de publicar una cosa sobre sobre ello pero es que es de uno de los ceramistas del siglo XVIII que tiene un mayor digamos prestigio y esto fue a la basura esto o fue a la basura o lo tiraron o lo vendieron yo no lo sé pero desde luego no está donde estaba y es una auténtica pena es una auténtica pena porque de estas piezas que se van perdiendo tenemos constanciada bueno de lo más reciente tenemos lo de la catedral de San Martín el colegio de San Martín que tenía allí una obra de José Macías que era el Pío XII y ahí se llamaba el colegio Pío XIII que habían colocado allí y yo tengo fotos en las que está el azulejo cortado por aquí porque no han sabido quitarlo a mí que no me digan es que esto estaba muy pegado no, no eso siempre hay técnicas que se pueden utilizar para poder lograr despegar los azulejos lo que pasa que habrá cosas más complejas que otras y aquí además tenemos especialistas el Pío XII que daba a la Plaza San Juan de Dios se me da la puerta todos lo recordamos aquí hay buenos restauradores está Pilar Morillo por ejemplo hay gente excepcional a la hora de coger y poder hacer rescates de piezas y esto llama la atención voy a hacer una llama la atención porque en la Plaza de Candelaria en el número 2 que hay una azulejería holandesa que ya hemos hablado de ella en varias ocasiones esa casa la han comprado va a haber obras y eso no se puede perder esas son las piezas más antiguas que tenemos hoy día de azulejería holandesa aquí en Cádiz hay que tener en cuenta que ya se ha perdido todo lo que había en la sacristía de la iglesia de San Agustín casi todos los azulejos que había en San Agustín han desaparecido además había se siguen los caprichos de la época se van quitando cosas y ahí bueno aquí en los años 40 también se quitaba el comedor vasco también todos los azulejos que había allí desaparecen que eran azulejos también holandeses tenemos una serie de ideas de cosas que se han perdido que en fin además el dueño de la casa puede ver un valor más en tener esa entrada tan espectacular como espectacular también es algo que yo desconocía y he pasado por allí millones de veces y todos ustedes calle Montañés uno de las calles más transitadas entre Candelaria y el palillero nos vamos a un edificio que también han restaurado y se ha convertido en un hotel se ha convertido en un hotel recientemente muy reciente aquí lo vemos Planeta Cádiz que se llama un hostel y en el patio nos encontramos esto de esta es una maravilla es tremendo es enorme es de la fábrica de Ramos Rejano y bueno es una inmaculada excepcional en perfecto estado muy probablemente sea una obra de los grandes artífices de Ramos Rejano como y el dueño de esta finca sea de donde sea al comprarlo habrá mantenido o Zambela que es el que es el que hace el legado él hace un legado a las monjas porque esta era una casa que antes era de las monjas aquí además yo recuerdo que había una escultura que luego se la llevaron de allí y tal pero aquí tenemos como este señor José Mariano de Riarte y Zambela pues lo que hace es que hace una donación para cuidado de las niñas para que aprendan eso era una cosa muy común en algunos casos en la aquí en Cádiz hay incluso de la época de los cargadores de India tenemos algunos como Sebastián Pinto de Rivera que lega toda su obra a todo lo que como él ya había muerto su mujer que era José Pablo Valderrama y legan todo para mujeres desvalidas para huérfanas y esto es una cosa que suele repetirse aquí en Cádiz en algunos casos bueno pues Alfredo hemos consumido el tiempo y no hemos hablado de nada una pena porque no hemos visto los azules que yo traía ahora les vamos a un vistazo a nosotros además les animo si quieren saber más sobre todo esto me falta el número uno que es el de la capilla del Nazareno en del que hicimos un programa pero hay muchísima más aquí contamos una pincelada el 2 es los azulejos holandeses de la iglesia de San Juan de Dios que también se puede visitar bajo aviso a la hermandad de la Santa Caridad y un apéndice 3 ¿no? sí este es dedicado a los azulejos jacobeos esto estoy deseando verlo del camino de Santiago que partía de Cádiz en este caso efectivamente los primeros testimonios podemos decir incluso arqueológicos sí porque ahí habla además los armenios hay un armenio que empieza a hacer el camino de Santiago pero esto me lo vas a contar tú otro día esto estoy deseando leerlo para ver cómo es esto del camino de Santiago desde Cádiz bueno pues hasta Galicia Alfredo muchísimas gracias quedamos en visitar Sacasta con Santa Inés ¿eh? pues lo haremos y espero no haber defraudado no hombre que va que va y a ustedes nada les espero aquí dentro de 7 días pues como siempre en Zona Historia en Zona Historia en Zona Historia que va a estar